Para nosotros es muy importante esto, ya te digo, por todo lo que tiene que ver en la mejora de la calidad de vida de los vecinos en cuanto a las conexiones de saneamiento, en cuanto a la descentralización o lo de desconcentración, mejor dicho, del Centro Cultural Rodó, al traer talleres al centro de barrio acá en el Municipal 1. Y bueno, también está la construcción de esta placita que genera que los vecinos de la zona vengan, puedan disfrutar, puedan traer los chiquilines a jugar, en fin, es todo un combo, por decirlo de alguna manera de cosas, que se soñó allá por el 2009 y que hoy termina de concretarse y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto. Mirá, por estas nuevas obras venimos peleando hace más de 13 años con un montón de gente de la comisión y vecinos desde hace muchos años que viven acá y la verdad que ha sido un cambio total. Este barrio es un barrio de gente trabajadora, es un barrio de gente luchadora que se levanta muy temprano a hacer la del día y la verdad que el hecho de que podamos embellecer el barrio así como está hoy en día es un orgullo para nosotros. Le estás dando dignidad a la gente de vivir en una casa linda, en una casa brigadita, que no se te llueva y solo ver el hecho de la agurizada, la felicidad que tenía cuando sabía que iba a tener su casita nueva, eso lo llena todo. También el hecho de tener nuestro centro de barrio, que ellos pueden acudir acá por cualquier tipo de problema que tengan, que tratamos de solucionárselo desde la gente del municipio que nos está dando una mano inmensa, ya te digo que esto es, pero sabes cómo, aparte no solo eso sino también el hecho del saneamiento, que eso también es una cosa que para nosotros es tremendamente importante, que haya llegado a nuestro barrio, sabes cómo, estamos más que felices.